¿Qué onda mis brothers? ¿Qué creen? Vine a FoxyTales con los Fox, que es DJ Fox y Fox Motoblogs. En el fin de semana estuvimos corriendo, la verdad nos fue bastante bien, nos subimos al pues en el campeonato metropolitano de Supermotor por la Suzuki, que está súper súper sucia, tanto de los rines, de los plásticos y pues bueno. Así es claro, por favor el detalleo como tal es un lavado en el cual incluye un recorrimiento con cera, lluvia, el restaurador de plásticos color negro o mate o brillosos, cualquiera lo arreglamos. Se le da un pequeño pulido también a para risas, ¿para qué? Para que de alguna manera estén más visibles, lavado de cadena y encerado como tal en general. ¡Suscríbete! Mis brothers, miran nada más que chulada, quedó impecable la motocicleta y muy, pero muy detallada. Daríamos todo lo que le hicieron a la moto, por favor. Pues primero que nada lleva un lavado de detalle, tanto como el motor, como cadenados, guilla, parte de abajo, parte de interiores, este motor, lines, todo lo que es la parte de arriba, tablero, este, para risas, todo. Después lleva un encerado, una colección de cera para la lluvia y posteriormente un restaurador de plásticos negros. Fox, Fox DJ, porque... Fox DJ. Oye, había varios detalles de la moto que tú te diste cuenta, pero que yo... Sí, amigo, fíjate que tú como piloto, me imagino que al tener mucho tiempo en la moto, no sé si es la cinta o algo, había como partes, ya muy impregnada, un tipo de goma, no se va a impregnar, pero afortunadamente hicimos un poquito de magia, se la agregamos de este lado y de este lado, y pues los resultados salen por sí solo. Fox DJ. Excelente, es lo justo lo que estábamos diciendo, los resultados hablan por sí solos, y como pueden ver, no hay mejor manera de invocar a la lluvia que ofrecerle a Claro una moto riquísima. Fox DJ. Pues estamos ubicados acá en Ciudad Tienes, conviene mucho porque esa puerta es cerrada, por eso le decimos que aquí nos visitan, para darles una mayor seguridad a las ciudades como usuarios, clientes y a nosotros como restauradores. Así que los esperamos, no faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!